No mames, ¿y eso por qué? A ver, pero nomás vuelto así, y veo como... Uy, da una vuelta, güey. Adiós, adiós. No, no, no sé. Si lo puedo hacer, güey. No mames, la da mi un pinche lento, güey. En cámara lenta, no mames. Un 360, ¿crees que lo logres, da? No, no sé. No, pero aquí ya es zona de montaña, güey. No, güey, güey. Ya valiste pene, güey. Velocidad, parca, velocidad. ¡Vamos a checar! ¡Es mentira! ¡No! Todo salió perfectamente, güey. Y eso que fue improvisado. Güey, ya no te... Güey, esta madre se mueve bien lento, güey. Ya no te puedes esquivar, lo siento. ¿Y sabes qué es lo peor, güey? Sabíamos que nos íbamos a chocar, güey. Pero decimos nada, no saltamos ni nada. Ya sé, güey. Es que yo me quedé como de que... Yo me quedé como de que no, sí te voy a poder esquivar. Porque le estaba dando pa' abajo, güey. Dije, este güey viene pa' abajo. Yo lo deshilo de ahí pa' abajo. Lo va a chocar. Le di pa' arriba, güey. Pero fíjate, güey. Yo ya lo tenía hecho.